Bueno mi gente de YouTube, hoy vamos a cantarnos una canción de Cornelio Reina Vamos a escucharla completica pues, vamos a dedicársela a todos ustedes Listo, y ahí dice así Es una canción súper linda, súper romántica Espera un momento, está cargando el teléfono Pero ya vamos a sonar con la canción de Cornelio Reina Tus brazos se parecen a los míos Oiga, dice esta canción así Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos da Pasamos días y noches Siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Pasamos días y noches siempre juntos Por el mundo perdidos Gritando pero fuerte Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos apunta con el dedo Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos